Muy buenas noches, muchísimas gracias a Rich, a Michelle, a Laura Serrano por darme la oportunidad de invitarme aquí a estar en esta noche, como lo he llamado yo, la terrible noche de Morales. Tuve el honor de pelear con él en tres ocasiones, en 122 libras, 126, 130. Yo creo que bien merecido lo tiene, es un excelente peleador, uno de los mejores boxeadores que ha dado México. Yo tuve el honor de pelear tres veces con él y tengo el honor de estar aquí en la introducción de él, aquí en Las Vegas. Arriba del rin es un guerrero, fue un excelente peleador, abajo del rin es una excelente persona. Aparte tiene una familia hermosa, su esposa que habla con él, sus hijos. Entonces no me queda más que felicitar al terrible Morales en esta noche. Muy buenas noches. El día que me daba a abandonar a mi presidente, es mi traductor. Good evening, I'm going to ask my friend Mauricio to tell them, not to me. First of all, I want to wish my worst enemy, for now, my dear friend, su amigo, his rin. I want to present my dear, Marco. I really want to thank the Hall of Fame, the Nevada Boxes Hall of Fame. Este reconocimiento, this award, es parte de, este reconocimiento es muy dedicado a todo mi familia. I would like to dedicate this induction to my family. My wife Andrea, who takes care of my family, and always takes care of my kids. When I have to go out, I'm going to be out for a camp, for two, three months, she would take care of me. I love you, you've done a great job, my kids. Thank you, Andrea. I love you. I love you. Thank you very much. For getting me great opportunities, and travel together through this journey, all the way to the sky. His family, Lisette, for all the love, care, and concern you always gave me. Su mamá, Doña Elia, su papá Ricardo, la verdad, personas que no puedo olvidar y que siempre las tengo presentes en mi carrera. I will never forget them I have them in my heart. Y todo mi gran equipo de cabana. And my great team that I have. But I don't want to bother you anymore with my words. I just want to say that God loves me. Y que siempre me ha dado la oportunidad de estar cerca de gente que me puede ayudar y que me ayuda a lograr mis objetivos. And God always brings people dear, next to me, that can help me make my objectives of life. Muchas gracias. Thank you very much. Aplausos.